Una buena noticia para muchas familias. De acuerdo con datos del Banco Hipotecario de la Vivienda, Pérez Celedón fue el cantón en el país donde se entregaron más bonos de vivienda en el 2022. Esto significa que 671 familias de diferentes comunidades estrenaron casa propia. Esto tuvo una inversión de 5.777 millones de colones. Eso sí, es una cifra baja en comparación con los últimos años debido a los recortes de los presupuestos de la institución. En segundo lugar quedó el cantón de Pocosí y en tercer puesto San Carlos. Para este año 2022, el año que ya concluyó, recordemos que siempre tuvimos un recorte presupuestario de 21.000 millones de colones, lo que incidió en el número de bonos otorgados durante el año, que terminó siendo una cifra de 8.369 bonos de vivienda distribuidos en todo el territorio nacional para una inversión de 84.603 millones de colones. De este total, Pérez Celedón es el cantón que mayor bono de vivienda obtuvo con 671 bonos de vivienda, es decir, 671 familias de este cantón resolvieron su problema habitacional durante este año. La inversión para Pérez Celedón fue de 5.777 millones de colones. Este año el segundo lugar lo ocupa Pocosí con 576 bonos de vivienda y San Carlos quedó de tercero con 643 bonos de vivienda. Con esto, el cantón generaleño es uno de los más activos para la construcción de bonos de vivienda y cuenta con muchas entidades autorizadas. Pero sobre todo, la presencia de entidades autorizadas en la zona y de empresas que se dedican a ayudar a las familias a conformar el expediente y construirle la vivienda tiene mucho que ver. Y en Pérez Celedón, pues sí tenemos un conjunto de empresas que ofrecen este servicio, además de la presencia de entidades autorizadas, que les permiten presentar los casos ante el Bambi. Entonces, esa es una de las causas, además de ser un cantón bastante grande, que aunque tiene niveles igual de pobreza que superar, sí también tiene una actividad económica bastante importante. Y recordemos todo el aporte que hace la inversión en vivienda a la reactivación económica de la generación de empleo. Y es que estos proyectos no solo generan beneficio para las familias que reciben las casas, sino también empleo y eso permite dinamizar la economía. Esta inversión permitió a muchas familias no solo tener casa propia, sino a otras contar con un empleo estable durante algunos meses del año mientras las construcciones se realizan. Entonces, por eso es que son cantones que son pujantes, ¿verdad? Y que tienen esa ventaja. Otros, pues, no tienen estas condiciones y se quedan un poquito mal prezagados. Y entonces, bueno, en este caso siempre se da ese fenómeno, ¿verdad? Estos tres cantones siempre obtienen la mayoría de bonos de vivienda. Durante los diferentes años, Pérez Seleón siempre destaca entre los tres primeros lugares en el país en el otorgamiento de bonos de vivienda. En el 2021 estuvo un tercer lugar y subió al primer puesto en el 2022.